Bueno, Oscar, se vivió una fiesta el rugby acá en la U organizada por los viejos verdes. La verdad, una vez más. Ahora nos tocó organizar el perico Carvajal, porque lo viene haciendo justamente la mamá hockey. La verdad es un honor y un orgullo, obviamente, haber tomado esta aposta. La verdad que superó la expectativa y sobre todo, una alegría tremenda, obviamente, que hayan podido venir varios equipos de afuera. Creo que eran más de 160 jugadores acá en la U. Increíble. La verdad, muy contento. La verdad, totalmente satisfecho por el esfuerzo y obviamente por la respuesta de los ex estrellas del rugby. Oscar, además, una jornada solidaria que trae el encuentro. Sí, la verdad que hace rato queríamos justamente hacer un plus de toda esta movida y generar, digamos, en el ámbito social un apoyo y en este caso, digamos, un acompañamiento de la gente que lo necesita. Y, bueno, justo se dio el tema, obviamente, imprevistamente y algo que uno no espera, pero el tema de las inundaciones del litoral. Y, bueno, aprovechamos justamente que viene la gente corriente. Iba a venir Formosa también, que nos pudimos venir justamente por ese motivo, para hacer una colecta, donaciones de alimentos no perecederos, ropa de abrigo, ropa que realmente tenga condiciones para que, bueno, podamos colaborar y ayudar a la gente del litoral. Papel, contar un poquito cuál es el trabajo que vienen realizando los viejos verdes acá en Universitario. Bueno, siempre la intención es dejar una huella, dejar una cuota, en este caso, tangible, sobre todo, digamos, de trabajo y sobre todo, digamos, de apoyo al club, y con la intención de que esto sea grande. Y justamente, un poco, toda la recaudación, todo lo que se hizo, obviamente, de este encuentro, va destinado para algo que añoramos todos los jugadores, que es justamente el quincho del jugador. Oscar, y mandan un mensaje a todos los chicos que se están sumando a la U, que este año han comenzado a jugar al rugby, un mensaje de los viejos verdes para los chicos. Bueno, la verdad que rugby es como la vida, te enseña a levantarte cada vez que te caes, te enseña a ir por el camino correcto, por el camino que realmente, digamos, te pueden acompañar y te pueden apoyar, tus compañeros, me refiero. Obviamente, tiene mucho legado de hacer las cosas bien, correctas, tiene normas, en las cuales, obviamente, la vida, y hoy, sobre todo en estos momentos, nos cuesta justamente respetar, ¿no? Sobre todo a los chicos de la juventud, les decimos que el rugby, más allá de un deporte, es realmente un gran ejemplo de seguir, para ser una buena persona, y obviamente ser un hombre de bien, y obviamente agrandar una familia social y plena, que es la familia, en este caso, universitario, el rugby club, ¿no? Bueno, Oscar, felicitaciones y éxito para los viejos verdes. Bueno, la verdad que, agradecimiento para todos ellos, porque sinceramente aportaron cada uno de ellos su granito de arena, para que esto sea una realidad, y bueno, este es logro justamente del trabajo de equipo, ¿no? Gracias.